La República Argentina no incurre en default técnico. El default técnico es un eufemismo articulado por las calificadoras de riesgo para la percepción de un seguro determinado, o es la cobertura que pretenden esgrimir determinado tipo de bonistas para ejecutar acciones judiciales contra la República Argentina. No hay posibilidad de ninguna manera de un default promovido por un acreedor. En definitiva, lo que es importante reconocer es que aquí el deudor paga de un modo regular y continuo. Por lo tanto, existe una decisión de carácter judicial que impide la percepción del pago al acreedor y no puede ser que el acreedor declare un default. En definitiva, son los mismos acreedores los que deben exigir al juez correspondiente para la percepción de los ingresos derivados, efectivamente, de los pagos realizados por la República Argentina. Vuelvo a insistir con esta posición. Argentina no está en default, no va a estar en default, no puede estar en default por una razón muy sencilla, Argentina paga, Argentina cumple regular y responsablemente sus obligaciones. Y no cabe la menor duda que existe una estrategia deliberada para impedir que los acreedores de la República Argentina perciban sus acreencias correspondientes que ya están depositadas en la cuenta del agente fiduciario. Por lo tanto, Argentina paga, Argentina cumple. El diseño conceptual, el eufemismo de default técnico no existe. Solamente en la literatura de agentes nacionales e internacionales que pretenden poner a la República Argentina en una posición en la cual no está. Argentina